6 alimentos prohibidos para la fibromialgia y ¿qué es comer? El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos afirma que existen alrededor de 5 millones de adultos estadounidenses con fibromialgia, de los cuales la mayoría son mujeres de mediana edad. La fibromialgia se trata de una extraña enfermedad neurológica, caracterizada por crisis dolorosas generalizadas o bien localizadas, acompañadas de fatiga, depresión y zonas o puntos sensibles alrededor del cuerpo. Aunque no existe un tratamiento definitivo que cure la fibromialgia, cada vez son más los estudios que demuestran que la comida no es tan inocente como parece, y es capaz de detonar o empeorar los síntomas de fibromialgia. Asimismo, lo que comes puede ayudarte a aliviar tus síntomas. A continuación, vas a conocer los alimentos prohibidos que debes evitar a toda costa si tienes fibromialgia. ¿Y cuáles son los alimentos terapéuticos que te ayudarán a disminuir tus síntomas? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Universidad de Cambridge publicó en el 2018 un estudio donde señaló la importancia de la alimentación antiinflamatoria y rica en antioxidantes, para personas con dolor crónico. Dicha alimentación no solo disminuye los síntomas de dolor, sino que también puede contrarrestar los efectos secundarios de algunos medicamentos analgésicos, como por ejemplo el estreñimiento. Veamos estos 6 alimentos prohibidos para la fibromialgia. Número 1. Grasas vegetales. Especialmente aquellas grasas vegetales como el aceite de maíz o el aceite de cártamo o maní, entre otros. Tienen la capacidad de estimular la respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. Más aún, cuando lo utilizamos para freír. Y vaya que nos gusta la comida frita. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Texas afirma que los alimentos fritos y el uso de aceites vegetales empeoran los síntomas de la fibromialgia. Y esto no termina aquí. El exceso de grasa también pone en riesgo que aumente tu peso corporal. Se ha demostrado que tanto el sobrepeso y la obesidad son capaces de agravar aún más el dolor en las articulaciones y la fatiga producida por la fibromialgia, especialmente si eres mujer. Revisa cuidadosamente los ingredientes que contienen tus alimentos favoritos, que compras en el supermercado. Muchos de ellos contienen grasas vegetales en grandes cantidades, especialmente las galletas y las donas o bizcochos. Es recomendable que evites comer este tipo de alimentos con grandes cantidades de grasa, como la pizza con extra queso o las papas fritas. De esta manera, disminuirá la intensidad de los síntomas causados por la fibromialgia. Número 2. Carbohidratos refinados. Existen muchos tipos de carbohidratos naturales y saludables que son muy buenos para tu salud. Sin embargo, admitámoslo, esos no son los carbohidratos que escogemos diariamente en nuestra dieta. Preferimos esos carbohidratos procesados, ricos en azúcares y grasas, y son esos los que precisamente debemos evitar. Si alguna vez te comiste un pastel de chocolate, quizá te fijaste que tu energía subió bruscamente, y luego sufriste un bajón repentino, que te dejó ganas de más pastel. Bien, esto ocurre por una brusca fluctuación, que ocurrió con el azúcar en tu sangre. Los carbohidratos refinados son aquellos alimentos como el azúcar, la pasta, el pan blanco, y ese delicioso pastel de chocolate, que una vez que entra en tu cuerpo, son descompuestos fácilmente, elevando repentinamente tus niveles de azúcar en la sangre. Lo que ocurre a continuación, es que este efecto no perdura por mucho tiempo, y cae bruscamente, haciéndote tener hambre rápidamente. ¿Y qué tiene que ver esto con la fibromialgia? Pues un estudio publicado en Journal of Musculoskeletal Pain en el año 2013, afirma que esas variaciones bruscas de los niveles de azúcar, empeoran los síntomas de la fibromialgia, especialmente el dolor y la fatiga, y además estimulan que ganes peso, lo que también empeora tus síntomas. Ahora bien, otro estudio realizado en el año 2016, publicado por la revista Scandinavian Journal of Pain, evaluó a un grupo de mujeres que tenían fibromialgia, y además síntomas de intestino irritable. Las mujeres debían seguir una dieta baja en carbohidratos, como los provenientes de los productos lácteos, y por supuesto, los carbohidratos refinados. El estudio demostró que una dieta baja en carbohidratos, es capaz de reducir hasta el 50% de los síntomas del intestino irritable, y hasta un 22% del dolor en la fibromialgia. Sin embargo, no debes restringir por completo los carbohidratos de tu dieta, ya que ellos son una rica fuente de energía, y el restringirlos por completo pone en riesgo tu salud. Escoge carbohidratos saludables, que aporten beneficios a tu salud, como por ejemplo aquellos ricos en fibras como las frutas y las legumbres. Número 3. Gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en algunos tipos de cereales como el trigo, la cebada, entre otros. Estos son utilizados para preparar pan, bollos, bizcochos, e incluso algunos tipos de granolas y galletas. Pueden contenerlos. Las personas celíacas son aquellas alérgicas a esta proteína, y ellos deben evitar a toda costa consumir alimentos con gluten. Sin embargo, si tú sufres de fibromialgia, es hora de restringir el gluten por completo de tu vida. Un estudio realizado en España en el año 2014, analizó cómo se manifestaban los síntomas de la fibromialgia. En 20 personas al restringir el gluten en su dieta durante 5 a 31 meses. El resultado demostró que el 75% dejó de tener dolor crónico generalizado, y al menos el 10% no necesitó más tratamiento con opioides. Otra investigación realizada posteriormente llegó a resultados similares. De hecho, en el 2018, científicos de la Universidad de Aldo Moro, en Italia, concluyeron que existe un vínculo entre la sensibilidad a gluten no celíaca y la fibromialgia. Ahora bien, puedes comenzar a disminuir el gluten de los alimentos procesados que consumes regularmente, como el pan o la pasta. Elige opciones libres de gluten y evalúa si los síntomas también disminuyen conjuntamente con ello. Siempre recuerda consultar a tu médico antes de realizar un cambio brusco en tu dieta. Número 4. Carne roja y lácteos. Los productos de origen natural son una rica fuente de proteína, la cual nuestro cuerpo necesita para formar músculo y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, comer en exceso ciertos tipos de carne puede perjudicar tu salud, especialmente si sufres de fibromialgia. De igual manera, los productos lácteos contienen gran cantidad de grasas saturadas, y en la fibromialgia incrementan esos síntomas de inflamación. También, esa sensación de hinchazón o inflamación es amplificada por tu sistema nervioso, ocasionando el aumento de la sensación dolosa y la fatiga. Síntomas característicos de la fibromialgia. Asimismo, las carnes rojas, cuando se consumen en grandes cantidades, aumenta el riesgo de sufrir algunas condiciones inflamatorias, otras enfermedades como el cáncer, y las enfermedades cardiovasculares. Especialmente, debes evitar aquellas carnes procesadas como los embutidos, ya que empeoran los síntomas de la fibromialgia. Ahora bien, puedes reemplazar los lácteos con leche de soja, almendras o cualquier otra de origen vegetal. De igual forma, puedes optar por alternativas de carnes blancas, como el pavo o el pescado, para reducir los síntomas de la fibromialgia. Número 5. Alimentos procesados con aditivos. La mayoría de los alimentos procesados son hechos con los peores ingredientes para nuestra salud, especialmente aquellos que contienen aditivos químicos, como las excitotoxinas, y si tienes fibromialgia, cada vez que comes alimentos con aditivos, tus síntomas empeoran. Una investigación publicada en el 2016 por la revista científica Pain Management, demostró que cuando se eliminaban de la dieta aditivos como el aspartamo, el glutamato monosódico, y las proteínas alteradas o hidrolizadas de los alimentos procesados, las personas con fibromialgia también percibían la reducción del dolor y otros síntomas de esta enfermedad. Dicho estudio pidió a los participantes incluir nuevamente alimentos con aditivos a su dieta, tras lo cual, los síntomas de la fibromialgia regresaron e incluso habían empeorado. De esta forma, los científicos concluyeron que aquellos alimentos procesados que contienen aditivos químicos son perjudiciales para aquellas personas con fibromialgia, ya que estos son capaces de desencadenar y empeorar el dolor y la fatiga que ocasiona esta enfermedad. Número 6. Alcohol. Si bien, el alcohol no es propiamente un alimento, es algo que muchas personas toman con frecuencia y es capaz de tener un efecto sobre tu cuerpo. Hoy día, existe algo de controversia acerca del consumo del alcohol durante la fibromialgia. Esto se debe a que existen investigaciones que han encontrado que cantidades moderadas de alcohol son capaces de aliviar los síntomas de esta enfermedad. De hecho, en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Michigan, demostraron recientemente que el consumo moderado de alcohol en pacientes con dolor crónico se asoció con una disminución de la severidad e interferencia del dolor, menos áreas corporales dolorosas, síntomas somáticos y anímicos más bajos y una mayor función física. Se observó un efecto similar en pacientes sin fibromialgia, pero en menor medida en pacientes con fibromialgia, lo que sugiere que los pacientes con dolor crónico, con formas menos centralizadas de dolor, pueden beneficiarse más del consumo moderado de alcohol. Sin embargo, nos enfrentamos también a la realidad de que el alcohol causa interacción con la mayoría de los medicamentos analgésicos usados de forma regular para tratar los síntomas de la fibromialgia, especialmente si tomas medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos o antiinflamatorios no esteroideos durante tu tratamiento para la fibromialgia. Es posible que el alcohol, lejos de causar un beneficio, ocasione efectos adversos al interactuar con los componentes del medicamento. Así que en cuanto a alcohol se trata, es recomendable que consultes con tu médico antes de combinarlo con tu tratamiento habitual. El consumo moderado de alcohol conlleva un máximo de dos tragos al día, ya que más de esta cantidad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades asociadas con el consumo del alcohol. Además de estos seis alimentos, debes entender que cada organismo es un mundo. Por lo tanto, puede que existan alimentos que particularmente a ti te hacen daño y desencadenan los síntomas de dolor o fatiga. Si has logrado identificar alguno de estos alimentos, aunque no aparezcan en esta lista, evita comerlo. Ahora bien, en cuanto a lo que comes, no todo es malo. Existen alimentos que puedes comer para ayudar a disminuir tus síntomas en la fibromialgia. ¿Por qué es importante la alimentación en la fibromialgia? Porque los factores que desencadenan las crisis dolorosas, no solo en la fibromialgia, sino en otros tipos de dolor crónico, son acumulación de productos de desecho en nuestro cuerpo conocidos como radicales libres, los cuales, al acumularse y alcanzar niveles elevados en nuestro cuerpo, provocan lo que se conoce como estrés oxidativo, y lo que trae como consecuencia mayor inflamación. Por supuesto, si tienes fibromialgia, tu sistema nervioso amplificará las sensaciones dolorosas que éste perciba. Por lo tanto, es fundamental que disminuyas todo aquello capaz de desencadenar dolor o hinchazón, ya que la fibromialgia detonará una nueva crisis dolorosa al menor estímulo. Ahí es cuando nuestra alimentación juega un papel fundamental, ya que lo que comes puede hacer que acumules radicales libres, o funcionen como agravantes de la enfermedad, o por el contrario, hacer que los síntomas disminuyan o desaparezcan. Así que lo que comes importa. ¿Qué comer si tienes fibromialgia? Come alimentos ricos en antioxidantes, como las frutas o las verduras, además de aportar nutrientes y fibra, ayudarán a disminuir los síntomas de la fibromialgia, ocasionados por procesos inflamatorios. Opta por vallas como fresas y frambuesas, o vegetales como el brócoli. Come al menos 8 porciones al día de este tipo de alimentos. Utiliza grasas insaturadas para cocinar. La mejor opción es el aceite de oliva, o el aceite de cánola. Evita las frituras a toda costa. Aún el aceite de oliva, al ser sometido a altas temperaturas, se satura y se hace tan dañino como cualquier otro tipo de aceite vegetal saturado. Conviértete en amante de las hierbas. Incluyelas en tu dieta de forma regular, ya que son ricas en antioxidantes y te ayudarán a reducir la inflamación, disminuyendo el riesgo de desencadenar los síntomas de la fibromialgia. Utiliza hierbas como las espinacas, la albahaca, las hojas de laurel, entre otras. También puedes utilizar condimentos como la cúrcuma y la canela, aunque ten cuidado si tienes problemas con tu tensión arterial, ya que la canela puede que eleve tus cifras tensionales. Recientes estudios afirman que una dieta vegetariana o vegana afecta positivamente a la fibromialgia. De hecho, un estudio reveló que aquellas personas con fibromialgia que seguían dietas vegetarianas, especialmente de alimentos crudos, presentaban menos dolor frente a personas con fibromialgia y una dieta regular. Sin embargo, antes de iniciar una dieta vegetariana, ten presente que debes planificar muy bien tus comidas para cubrir completamente el requerimiento nutricional diario. Es recomendable que tu médico o un nutricionista te oriente sobre cómo iniciar una dieta vegetariana, sin poner en riesgo tu salud. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cuáles son los 6 alimentos prohibidos para la fibromialgia y qué comer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias!